Yo canto lo que soy, tú cantas lo que quieres ser, B.I.G. for life, relax, yo. Esta es mi historia, esta es mi vida verídica, cada mal que en mi piel describe quién soy, cada mal que en mi corazón describe mi carácter. Llegué dañao desde el semen de mi pai, loco troteao de la barriga de mi mai, no soy cartoon, no soy cartoon, no soy cartoon. Yo no soy cartoon, yo soy real. Nunca escribo lo que no vivo, a nadie copia y si copia alguien me copia a mí mismo. No como estos rappers que hacen una canción y todos se parecen, yo soy real, real, real. Por eso mi respeto no se merecen, no. Tu vida es de muñequito, yo real, desde chamaquito. Por eso que me pongo y me quito, tú es mío y me das tres pito. La calle me llama, mi sangre responde, porque nací onda, le hablan de problemas, digan cuándo y dónde, y se le responde. Llegué dañao desde el semen de mi pai, loco troteao de la barriga de mi mai, Llegué dañao desde el semen de mi pai, loco troteao de la barriga de mi mai, No soy cartoon, re allí for life. Boom, 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 no soy cartoon, re allí for life. Boom, 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 no soy cartoon. Yo no soy cartoon, no soy cartoon. Yo no soy cartoon.